Hay un dicho muy verdadero, filosofal, claro, es un dicho que vale para todos los campos, tanto en el trabajo laboral, en la ciencia, en las artes, en la música, en todo. El dicho es un pensamiento muy profundo, pero es real y hay que practicarlo. Dice más o menos, estar preparado es importante, saber esperar, lo es aún más, pero aprovechar el momento oportuno es la clave de la vida. Este dicho, esta metáfora, puede encajar en todo. Ya digo, en cualquier arte, cualquier trabajo, cualquier pensamiento, cualquier lucha, hasta luchas políticas, guerrilleras, encaja. Esa es la clave. Estar preparado, saber lo que uno quiere y hacerlo, sin descansar la mano. Y esperar el momento oportuno. Porque en toda la vida humana, en todos los campos, llega el momento oportuno. Quieras o no, llega, a todo ser humano le llega una oportunidad, o varias. Pero a todos, en gran escala, digamos en una carrera grande, o en pequeña escala. Hay pequeños sueños que tiene uno en la vida, quizás en el amor, encontrar la mujer ideal, o el hombre ideal. En el trabajo, encontrar un buen puesto de trabajo, que se gane bien. En las carreras, o en la política, o en todos los campos, en el arte. Así pues, en mi caso, es más espectacular todavía. Porque yo estoy muy bien preparado, y me preparo cada día mejor. En los descubrimientos. Como yo tengo ciertos factores, y ciertos conocimientos que la gente ignora, no solamente estoy preparado, sino que espero, que me va a llegar mi oportunidad. La oportunidad de revelar todos los enigmas, todos los misterios. Porque el mundo está lleno de enigmas y misterios, por todos sitios. No solamente las construcciones cíclopes, gigantescas. Ya digo pirámides, o los muéis de la isla de Pascua, o la puma, puncú, placas de dos millones de kilos de diorita. Bueno, estatuas gigantescas en Egipto de millones de kilos, obeliscos, túneles de la tierra. Tírculos y epistogramas de los campos de trigo. Las murallas, Sakshauman. Cualquier cosa, es espectacular. Son obras que están ahí, pero son imposibles de realizar humanamente. O sea, cualquier persona con medio sentido común, ve la pirámide de Keopsi. Hay miles de pirámides en la tierra, claro. Y lo primero que piensa eso, hoy no se puede hacer. Cuanto menos hace miles de años, cuando en un Egipto antiguo, no tenían ni madera. No había árboles. No tenían rodillas. No tenían hierro. Ni menos acero, claro. No tenían papel. Escribían en hojas secas, el papel. Pero, ¿cómo van a hacer una pirámide de millones de piedras perfectamente pulidas, más una capa de piedras de mármol, 36.000 piedras? Bueno, pero eso, obras gigantescas, hoy no se puede hacer. Hoy el mundo se formaría, o sociedades, con todo el dinero del planeta Tierra y no se termina eso. No se puede. Eso no habría por dónde empezar. Tú tardarías miles de años. Cuanto menos cuatro esclavos, que además los esclavos de los de Sirio eran hebreos. Y lo único que hacían de obras arquitectónicas eran ladrillos de barro y paja, y secados al sol. Esa era toda su obra. Pero ellos llegaron allí, a Egipto, los primitivos, y vieron esas obras gigantes que decían, hostia, aquí nos quedamos. Esto debe ser ciudad de los dioses. Como en Sudamérica, lo mismo. En México, en Perú, lo mismo. Llegaban allí y se quedaban allí. Decían, esto es una ciudad fantástica. Pero no la hicieron ellos. En ningún escrito del mundo, pone que quién hizo las pirámides, quién hizo los mohays de la Pascua, quién hizo las murallas de Sartuamán, quién hizo Macho Pichón. No hay. Y no se ha encontrado ni un plano. Por cierto, ya diré en su día dónde están todos los planos de todas estas obras. Pero, aparte, yo tengo descubrimientos que los voy a sacar. Los voy a sacar. Hay una confrontación gigantesca. Es un móvil contra el viento y marea. Hay organizaciones en todos los campos religiosos, satánicas, logias, políticas, arqueológicas, evolucionistas. O sea, bueno, hay una oleada que ve con terror, que dice, bueno, este tío, este tío, hablan de mí, dice, saca la cueva de Hércules y vamos todos al garete. O sea, todo lo hunde el tío, todo. Porque, claro, ahí está la mesa de Salomón, cronovisor de Salomón. Y el robot. Además, lo dicen las escrituras antiguas del rey Rodrigo, cuando entró la corte allí, en los túneles de Toledo, señores. No, 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 no es sobre... Y además, España cayó por la cueva de Hércules 700 años de invasión árabe. O sea, no es leyenda, es real. Hasta 1492 duró. Por entrar en la cueva de Hércules. Ya da terror pensar en ello. Porque si vuelven a hacer el mismo error, ya otros 700 años. Y bueno, ya todo España muslín, islamista, seguro. Pero, claro, luego está los gigantes dentro de las rocas. Están, han sacado ya varios, ¿eh? Ya lo sabe todo el mundo. Están en internet, en internet solo, claro. En los medios televisivos de masa, no oirá usted nunca, ya no digo gigantes, esqueletos de gigantes. O sea, no encontró miles. Y que hizo la evolución, la Unesco, destruirlos todos. En los almacenes misonianos. Bueno, usted no oirá nunca. Es tabú. O sea, decir esqueletos de gigantes, no, es que le arruinan la carrera. Y cierran la televisión por decir esqueletos de gigantes. No, no, eso es prohibido. Y no diga usted cuerpos de gigantes, Nefelín. Están súper protegidos por catedrales, iglesias, ermitas. Y bueno, están súper protegidos y reverenciados. Se han hecho sacrificios de niños a las rocas con gigantes. En todo el mundo. Bueno, eso es insólito. Claro, estos descubrimientos y la arca de la alianza, pues eso, da temblor a la gente. O sea, la gente tiembla. Bueno, lo digo, la gente general, no. Los poderes fácticos, los que unos con otros se apoyan, se abracan y se quieren mucho. Y se forran, claro. Y entonces, esto les da temblores. Bueno, a este tío le dejamos hablar. Este tío se hace dueño del mundo. Hablan de mí. Además, lo dicen las profecías. El que tenga poder o control sobre la arca de la alianza o la copa de la mesa de su amor. A mí de las profecías, los falsos crónicos, es dueño del mundo. Se hace dueño del mundo. Claro, el mundo se viene... Vamos, me acoge todo el mundo. Es decir, formo una organización a escala mundial. Me invitaría todo el mundo. Para hablar con Alberto Ganosa, el gran monarca futuro de la copa de Hércules, la mesa de Salomón. Bueno, de todo esto. Y los gigantes. Sacar un gigante solo en estado letargo, que lleva miles de años. Más las madres de los gigantes. Bueno, soy ya descabellado. La gente tiembla solo de oírlo. Pero claro, se van a sacar. Por eso digo, estoy preparado y esperaré el momento por donde. He tenido una idea que ya la he repetido varias veces. Pero estoy madurando esa idea porque puede ser factible. Hay productores de cine en diferentes partes del mundo, claro. Sea España, Francia, Inglaterra, Nostra América. Bueno, son personas liberales. No son televisiones que están supeditadas al gobierno. Y el gobierno le dice, esto sí, esto no, esto prohibido, esto... No, no. Y no hay eso de televisión pública. Bueno, ya saben lo que pasa con radio y televisión española. Eso son escándalo tras escándalo. Es la televisión española, radio y televisión española donde más censura, gritería, despidos, terror, amenazas, soberbia. Y bueno, cuando se cerró, por la misma razón, Canal 9 en Valencia, desfalcaron, bueno, desaparecieron miles de millones de euros. Cuando se cierra la televisión española, da temblor de pensar lo que va a sacar allí, de desfalcos. Da miedo, miedo les da miedo. Cuando empiezan a sacar papeles, digo, hostia, ¿dónde hay los tómpiles de millones? Claro, el hecho es el siguiente. Una productora de cine puede ser la idea, o sea, es prepararse la idea. Puede ser el momento oportuno. Claro, la idea que tengo, madurando, es que una productora se ponga en contacto conmigo, que sea competente, claro. Tiene que ser una competente porque va a hacer falta necesidad de muchos abogados. Y de contratos, y de viajes, y de cosas. Tiene que moverse dinero, desgraciadamente, pero es así. Entonces, hacer un guión de una película basándose en la realidad. Como el caso de Spotlight, los escándalos de las pedofilias en Norteamérica, y esa película se ha llevado a éxito. Oscar. Pues esta película que yo propongo se llevará más Oscar todavía, y más taquillera que Spotlight. Entonces, es crear un guión, preparar un guión, interpretar yo el papel real, es mi papel en la vida, como descubridor, enigmático, como talentoso, gracias a Dios, de revelar la lucha que he llevado con la oposición, las amenazas a mis abogados, el terror a mis abogados, de que eso está secreto de Estado, como con una antena 3 televisión, cuando se firmó un contrato y luego se anuló, y aterrorizar una antena 3, de que silencio, ni hablar más conmigo, o les cerraba la cadena. Bueno, y cosas así, que han pasado pez, trabe, trabe, hacer un guión, y luego encima, en el guión, la semejanza, más o menos, en esa idea, como en Busca de la Caperdida, de Harry and Ford, más o menos, en esa idea, basándose en la realidad, y filmar escenas, en secreto, bueno, dentro de la película, dentro del guión, donde están las rocas con gigantes, y los códigos de barras, en las rocas, aquí es gigante, y incluso, taladrar una roca y ver que hay un gigante dentro, con un cable de televisión, todo eso dentro del guión de la película, y entonces esa película, basada en realidad, con filmaciones reales de las rocas con gigantes, y otras cosas más, sacando esa película, que sea un exitazo, claro, habrá oposición, habrá amenazas a las productoras, bueno, habrá terror, de que eso, bueno, y claro, hay productoras de cine, que no se dejan intimidar, por amenazas, ni de Vaticano, ni de gobierno, ni de satanista, ni de logia, ni de ahí, entonces, a por todas, con esta película, y ya está. Esa película va a conmover al mundo, es una idea, quizás esa sea la idea factible, de que esa película promueva el hecho de que se digan esa película, en el comienzo, o al final, como sea, de que estas escenas rodadas, y este guión, estos personajes, son reales, y lo que a esta película no es ficción, es real, toda la historia de la lucha con la cueva de Hércules, con los gigantes, con el arco de la alianza, bueno, todo preparado bien, esa película será impresionante, y por supuesto, es normal, una productora piensa en negocio, en taquillería, taquillera, pues será taquillera, porque esa película se conmoverá el mundo, y se llevará por todas las partes de la Tierra, la película de los gigantes dentro de rocas, como sea, ya la ponemos un título. Bueno, es una idea, y puede ser esa idea, porque claro, televisión, olvídense, televisión es que es prohibido, le da miedo, ninguna televisión del mundo, fíjense que cuando Edward Snow, que se llevó y disquete, y te lo hacía, con conversaciones telefónicas, secretos de extraterrestres, bueno, aunque se fue a Rusia, fíjense, como están comprometidos mucha gente, no, no, le dijeron Rusia, sí, te acogemos, o en Panamá, o donde quiera, pero estos disquetes no los enseñas nunca, o sea, como todos están unos, no, 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 dijeron, sí, sí, pero esto ni hablar, en ningún país, o sea, nada de, o sea, no podió enseñar ni un disquete, nada, nada, incluso se ha hecho una película ahora de, de sobre Edward Snow, o sea, todo prohibido, así que la idea es muy, saldrá, de todas maneras saldrá, tengo la convicción completa y segura de que sale, si es la voluntad de Dios, saldrá, porque son obras sobrenaturales, y como estamos viendo en una recta final hacia el desenvolvimiento de los enemas y misterios, porque todo el propósito es este ahora, revelar todo lo que se ha ocultado durante ese mil años, en un imperio satánico que ya va a su destrucción, entonces, esta película puede ser una ideaza, lo he dicho varias veces, pero quizás esta, una vez más, insisto, sea la idea que se puede aceptar, que quiere decir que, productora, actiencia, ya digo, competente, se ponga en contacto conmigo, y hablamos del tema, nos vemos en Madrid, en Barcelona, donde sea, y hacemos un guión, preparamos la película, el rodaje, y ya una vez firmado el contrato, dirémos, ¿en qué roca vamos a firmar? allí están los gigantes, no es fantasía, será impresionante, y luego sacaremos el Arca de la Alianza, la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón, y la nave de Salomón, que trajo el Arca de la Alianza a España, y venía a Salomón, frecuentemente a España, que hará cosas impresionantes, para hacer la Cueva de Hércules, y la nave la dejó, pues se llevaba de España a Salomón cada tres años, lo dice en la Sagrada Escritura, creo que en la primera, primera o segunda, la primera carta a los reyes, capítulo 10 del siglo XXII, lo dice en varios versículos, venía, hizo naves en España, voladoras, y cargaba de oro, toneladas, hizo de Israel Salomón el país más rico del planeta, y él mismo era el rey más rico de la tierra, toneladas de oro tenía, claro que España, todo, en España va a pegar un palo de miedo, España, por eso no por nada que están aeropuertos terminados, nuevos, en secreto, pero que la gente no lo entiende, porque hay aeropuertos en diferentes puntos estratégicos de España, pero si no se utilizan, porque se van a utilizar, lo saben, para atraer medio mundo a España, para ver la Cueva de Hércules, el robot de la Cueva de Hércules, el Arca de la Alianza, la Mesa de Salomón, las naves de Salomón, imagínense la tecnología de las naves de Salomón, que es semejante tecnología, como la nave extraterrestre de la Luna, ya diré en aquel día, quién es la Mona Lisa, cuándo se utilizó y dónde se fabricó la nave extraterrestre de la Luna, de 3 kilómetros de larga y 500 de alta, bueno, serán cosas impresionantes, diré dónde están todos los planos de toda esta obra, y lo verá la gente, todos los planos, todo, hasta el último, incluso hay cosas que diré que alguna gente no lo entiende, claro, alguna gente ha formulado cuestiones, por ejemplo, los Shemtrel, bueno, parece que nos fumigan, revelaré quién hace los Shemtrel y con qué razón, va a llevarse una sorpresa a la gente, va a llevarse una sorpresa muy grande, piense una cosa, por último, hay un vídeo colgado que es real, hay muchos vídeos de estos, de seres sobrenaturales en la Tierra, y se ve en un vídeo, que está colgadita en ella, digo, que por la noche hay un vagabundo durmiendo en la calle, en una tienda, y entra un ser encapuchado, y entra en una tienda de comestibles, pero no abre la puerta, entra solo espíritu, a través de la puerta, sin abrirla, y luego sale con algo en la boca, pero dese en cuenta del detalle, se ve en el vídeo, porque está una cámara, para vigilar, de vigilancia, para ver, que no, si hay ladrones, quiénes son, tal, que se ve una fecha, 2016, y cuando entra Shhh, 2019, y vuelve a salir Shhh, 2016, ese ser viene del 2019, porque en el 2019, van a ocurrir, hechos gigantescos, en la Tierra, y el fin, de los seres de la oscuridad, por lo menos el encierro, que van a estar mil años encerrados, encerrados, son secretos, impresionantes, porque estos seres, pueden pasar a barrer al tiempo, al pasado, al futuro, da igual, de hecho desaparecen, 10 millones de personas, muchas mujeres y niños, van a pasar al pasado, mujeres que son madres a los gigantes, y niños, sacrificios a los demonios, millones, en el pasado, y claro, pueden pasar al futuro, pero hasta una fecha, 2019, de ahí ya no pasan, ahí es su punto final, impresionante, por eso la película que yo propongo, puede ser espectacular, en todos los sentidos, así que las productoras, que quieran, se pongan en contacto conmigo, o guerrilleros, poneros en contacto con productoras, y plantearle este asunto, darle, mandarle el link de este vídeo, y el link de mis, de mi blog, o de mis vídeos YouTube, y a ver qué sucede, recordar el lema, para todos los campos, estar preparado, es importante, saber esperar, lo es aún más, pero aprovechar el momento oportuno, es la clave de la vida, a por todas, a por ellos, que son pocos y cobardes.